Salsa, sabor y algo más Para el que conoce a Chucha, Chucha la loca Recuerden este mensaje y nunca digan que sí Cuando te pida algo más Ay, Aguaracha, hay que tener salsa, sabor y algo más Ay, Aguaracha, hay que tener salsa, sabor y algo más Primero dale sabor, brindale un poco de salsa Pero recuerda a mi hermano, nunca le diga que sí Cuando te pida algo más Ay, Aguaracha, hay que tener salsa, sabor y algo más Ay, Aguaracha, hay que tener salsa, sabor y algo más Aguaracha, con algo más Con algo más Ay, Aguaracha, hay que tener salsa, sabor y algo más Ay, Aguaracha, hay que tener salsa, sabor y algo más Ay, Aguaracha, hay que tener salsa, sabor y algo más Música 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 Música